Hola amigos, espero que estén bien y les traigo una excelente noticia. Este es el último tutorial que voy a hacer para ya no seguir torturándolos de guitarra, de un poco de la teoría. Y esta vez voy a hablar de los bajos. Los bajos es quizás la parte más sencilla de entender. Y vamos a partir por lo esencial. Por ejemplo, si hago un do, lo que tengo que hacer es el bajo en el do. Donde tengo el do aquí, en la quinta cuerda, en el tercer espacio. Por tanto, ese es el bajo del do. En el caso del re, estoy hablando de los bajos naturales. En el caso del re, la cuarta cuerda al aire. En el caso del mi, es la sexta cuerda al aire. ¿Y por qué son los bajos? Porque esa es la nota que suena, correspondiente al acorde. Si yo tengo un caso del mi, yo hago la sexta al aire, tengo un mi. Si hago un re, tengo la cuarta al aire, que es un re. En el caso del fa, es análogo al mi. Ahora, la parte más interesante de esto, es que yo puedo hacer un bajo. distinto al del acorde natural. Por ejemplo, en el caso del do, el bajo más común, es hacer el bajo en el sol. Si se fijan, yo voy alternando el bajo con el bajo en el sol. Otro bajo que se puede hacer en el do, es en el si. Que es muy típico esto cuando se hacen bajadas. ¿Fijan? Entonces yo en vez de tener el bajo en el do, lo tengo en el si. Y la forma de escribir esto, como se lo van a encontrar ustedes los cancioneros, es con un slash. O sea, van a tener el acorde como primera parte del cuerpo, el acorde, en este caso do mayor, y slash, y a continuación el bajo. ¿Dónde está el bajo? ¿Qué nota hace el bajo? ¿Qué nota? En este caso, por ejemplo, sería un do, y aquí sería un do, slash, si. Un do con el bajo en el si. ¿Se fijan? Aquí sería un do, slash, sol. O sea, un do con el bajo en el sol. En el caso del re, el re tiene una infinidad de tipos de bajos que se pueden hacer. Por ejemplo, ahí tenemos el re. El re con el bajo en el do sostenido. El re con el bajo en el si. El re con el bajo en el la. El re con el bajo en el fa sostenido, por ejemplo. Etcétera. O sea, dependiendo de qué es lo que diga después el slash, lo que viene a continuación de ese slash es la nota que hace de bajo. Eso es el bajo. Por ejemplo. Aquí yo estoy haciendo un re menor. Un re menor con el bajo en el do sostenido. Un re menor con el bajo en el do. ¿Se fijan? ¿Qué otra cosa? Bueno, los menores es lo mismo. Aquí va a cambiar, digamos, solamente el... Si yo digo, por ejemplo, un re mayor, ¿cierto? Un re con slash, do sostenido. Será ese. Si yo digo un re menor, slash, do sostenido. Será eso. Es lo mismo. Es algo que cambia, digamos, que el acorde ya no es mayor, sino que es menor. Ahora, si fuera séptima, es lo mismo. ¿Se fijan? O un re siete con el bajo en el fa sostenido. O un re siete más con el bajo en el fa sostenido. O un re siete más con el bajo en el la. El mi. El mi normalmente tiene el bajo ahí. También puede tenerlo en el sol sostenido. Otra forma de hacer el mi con el bajo en el fa sostenido es como haciendo el re con el fa sostenido. Y si corran dos espacios, este es un re. Por lo tanto, ese es un mi. Ese es un fa. Ese es un sol. ¿Se fijan? Re. Mi. Fa. Sol. Y entonces yo puedo hacer el mi aquí, ¿cierto? Y le pongo el bajo en el sol sostenido. O puedo tenerlo al aire. Al aire la sexta, ¿cierto? O en el sol sostenido. O puede ser un mi siete. Que en este caso sería así. Y este es el re siete. Es un mi siete. Con el bajo en el sol sostenido. Mi siete, sol sostenido. Ok. El do, o sea, perdón, el la. Normalmente el la se le va a hacer un bajo en el... En el do sostenido. Aquí estoy haciendo un la. La do sostenido. Re. Re fa sostenido. ¿Ok? Puede ser un la con el bajo en el fa sostenido. O puede ser un la nueve, por ejemplo. Hacemos la la nueve con el bajo en el fa sostenido. ¿Ok? El acorde... O sea, la primera parte de la nomenclatura dice qué tipo de acorde es. Si les dice, por ejemplo, un do menor siete. Ustedes hacen el do menor siete. Y si les aparece un slash y dice que el bajo, por ejemplo, es en el la sostenido. Aquí tenemos la sostenido. O el si menor, que este es más típico. El si menor con el bajo en el la. Perdón. Bien, digo, si menor. Tenemos si menor y tenemos que hacer el bajo. En vez de hacerlo en el si, lo hacemos en el la. Ahí estamos haciéndolo en el la, en la quinta cuerda al aire. Y si dice si menor, sol sostenido, por ejemplo, sería ahí. O ahí. Hay otro tipo de acordes que son de dos, solo dos notas que suenan. Que también usan esta nomenclatura. Por ejemplo, si yo hago esto. Aquí estoy haciendo sonar solo la cuarta al aire. Y la primera en el segundo. Esto se llamaría re. Perdón. Fa sostenido, re. Esto se llamaría sol, mi. Esto se llamaría sol sostenido, fa sostenido. Lo único que hace es nombrar las dos notas que están sonando. Primero la alta y luego la baja. ¿Ok? Otra forma, por ejemplo, lo hacen así. Por ejemplo, si yo hago... Si yo hago un punteo así. Lo primero que tengo que nombrar es la nota alta. Que en este caso es un re. Y a continuación, esta otra nota que es un la. Y así, esta es un do. Esa es un do. Y esta otra es un sol, fa, un mi. Entonces, esta sería do, mi. Por ejemplo, si yo hago un... Aquí estoy haciendo un la. En realidad, lo que estoy haciendo es solo el do sostenido con el la. Sería un do sostenido la. Esto sería un re. Esta, un re con el bajo en el si. Y esta sería un mi con el bajo en el do sostenido. No soy un buen poeta. Puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo... ¿Ok? Y eso. Eso es la nomenclatura con bajos. Por ejemplo, tenemos este tema. Que esto es un do. Es un do mayor. Que está simplificado de esta manera. Aquí está sonando aquí un do. Y aquí está sonando un sol y un do. Por lo tanto, es un do. Un do mayor. Pero a continuación le hace el bajo en el si. Por lo tanto, este sería do. Do si. Un do la. Porque está el bajo en el la, en la quinta cuerda. Y esta nota. Si nosotros tratamos de adivinar cómo se llama. En realidad, esta nota es un re siete. Aquí tenemos, en el bajo tenemos un re. Lo cual ya nos da un indicio de qué tipo de gorra se trata. Aquí está sonando un do. Que es la séptima del re. Tenemos el re. Do. ¿Cierto? Aquí. Tenemos el fa sostenido. Que nos dice que entonces que es un re mayor. Porque la diferencia entre re mayor y re menor es que el re menor tiene fa. Y el re mayor tiene fa sostenido. Todo esto sale en los otros tutoriales, por si acaso. Ya, entonces tenemos un re, un do, un fa sostenido. Y aquí se vuelve a repetir el do. Por lo tanto, es un re siete. Entonces, esto mismo que estamos haciendo aquí. Lo podemos hacer aquí. Hacemos un do, que es lo que hacemos acá. Un do, un do si. ¿Ya? Un do la. Entonces tenemos do, do si, do la. Que en realidad es un la menor siete. Pero estamos haciendo variar solo. Y un re siete. Estamos haciendo variar como do, ¿no? Como la, en realidad aquí. Sigue siendo siempre un do. Entonces. Y luego hace. Este es un la menor siete. ¿Por qué es la menor siete? El bajo está en la. Por lo tanto es un la, ¿cierto? Tenemos un sol, que es la séptima del la. Aquí tenemos un mi. Y aquí tenemos un la. Ya, tenemos el la. Entonces tenemos el la menor siete. Con el bajo en el sol ahora. Con el bajo en el fa sostenido. La menor siete, fa sostenido. Y este acorde, que es igual que este. Este era un re siete, por lo tanto este será un si siete. Si este es un re, do, si. Un si siete. Entonces podemos tocar este mismo tema así. Lo único que se hace es que en vez de hacer el do de aquí, lo está haciendo acá arriba. Y así, las combinaciones son infinitas. Podría estar ahora yo explicándoles esto, pero en realidad lo que yo quería contarles es básicamente eso. Si ustedes tienen un acorde cualquiera que sea un la, lo más lógico es que el bajo va a estar en el la. A no ser que se diga otra cosa. Si un la menor, por ejemplo, y le aparece a ustedes un la menor y una slash, eso va a querer inmediatamente decir que va a tener un bajo distinto al que tiene naturalmente. El bajo natural es un la. Pero si tuviera, por ejemplo, un la menor, slash, y aparece un do, sería esto. ¿Se fijan? Por ejemplo, si les aparece... A ver, ¿qué otra nota puede ser? Normalmente aparece un sol. Y aparece este, este acorde escrito como sol si. En realidad si es más o menos un sol si. Que viene a ser como un sol, pero con el bajo en el si. En la quinta cuerda, en el segundo espacio, que es un si. Eso puede ser negro. Eso es con respecto a los bajos. Se fijan un la menor, la menor, sol. Un la menor, fa sostenido. Un la menor, con el bajo en el fa. Eso pues amigos. Bueno, con esto yo termino esta saga de mini tutoriales. Ahora le toco el turno a los bajos. Y próximamente quiero hacer un tutorial de Violeta Parra. De cómo tocar las canciones de Violeta Parra. Los rajeos. Esta parte de aquí. Es la parte que más suele costar a la gente. Ya amigos, que estén bien. Y disculpen que lo haya torturado todo este tiempo con esta cosa teórica que es un poco aburrida. Pero que les va a servir para siempre. Cada vez que ustedes se enfrentan a una canción, a un cancionero y no sepan cómo se hace el acorde. Aquí en estos tutoriales están todas las fórmulas para saber cómo se hace un determinado acorde. Y amigos. Un abrazo. Un abrazo.